Lorena, buen día, así es, nos trasladamos efectivamente hasta la unidad educativa Oscar Rojas, donde efectivamente las clases, los estudiantes continúan pasando clases en las carpas improvisadas por los docentes, los maestros y también por los padres de familia. Estas son las condiciones en las que los estudiantes hoy día del niño están pasando clases aquí en la unidad educativa de la zona sur. Les voy a mostrar, antes de conversar con el director de la unidad educativa, les voy a mostrar, estas son las carpas donde los estudiantes de secundaria están pasando clases, secundaria y primaria. Aquí están los estudiantes con el profesor, hoy es día del niño, se van a realizar algunas actividades, están entregando algunos obsequios para que entre ellos también puedan repartirse. Estas son las condiciones en las que se está pasando clases. Aulas improvisadas, acá esta ventanita es de plástico porque evidentemente se trata de una carpa. Son dos carpas que han sido improvisadas para que los estudiantes puedan pasar clases acá en este sector, en la unidad educativa Oscar Rojas, que está ubicada en la zona sur. Pero voy a pedir más detalles al director de la unidad educativa. ¿Cómo está, don Valentín? Lamentablemente los estudiantes continúan pasando clases en estas condiciones. Así es, en principio muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación. Evidentemente aún continúan pasando clases. Lamentablemente el 2019 tenía que construirse un bloque de aulas, nueve aulas. Lamentablemente por la pandemia se ha truncado esto. Ha aparecido obstáculos que en los planos ha aparecido una diferencia de aproximadamente 700 metros cuadrados. Que esto la alcaldía tenía que sanear ante registros reales. Lamentablemente ese requisito ha sido el obstáculo para que no se cristalice esta obra. ¿Hasta la fecha entonces, director, no se está haciendo nada desde la alcaldía? Sí, desde la alcaldía nos indica, cuando hemos ido a hacer las entrevistas, nos indica que en 21 días va a estar toda la documentación y vamos a arrancar. Sin embargo, hemos solicitado audiencia al Consejo Municipal con la presencia del señor alcalde para que nos dé explicación en detalle. Espero que estos días se realice esta reunión. Gracias, señor director. Lorena, no sé si tienes alguna consulta desde Estudios. Sí, por favor. Han enviado cartas, han tenido la oportunidad tal vez de poder conversar con las autoridades sobre esta situación o porque, claro, ya hace tiempo han iniciado las labores educativas y se está pasando clases en estas condiciones. ¿Qué es lo que se espera en los próximos meses? ¿Se tiene tal vez alguna respuesta? Efectivamente. Señor director, ¿ustedes han hecho llegar alguna documentación, reclamo a la alcaldía para que esto se pueda agilizar y de una vez se pueda construir las aulas que se requieren en esta unidad educativa? Evidentemente hemos tenido una reunión con la señora Gladys, que es la responsable, también con el subalcalde, con ellos. Y ellos se han comprometido a agilizar esto, pero como verán, no hay esa agilidad, ese dinamismo para dar solución inmediata. Perfecto, gracias, señor director. Estas son las condiciones, las imágenes que les mostramos. Día del niño, varios años, continúan pasando los estudiantes en estas condiciones las clases. En la puerta hay madres de familia y conversamos con ellas y nos indicaban que hoy van a hacer una carta al defensor del pueblo para que puedan de alguna manera ayudarles también y poder viabilizar la construcción de nuevas aulas en esta unidad educativa. Con este panorama, estas imágenes, volvemos a este estudio contigo, Lorena. Qué pena, María, que se esté pasando clases en estas condiciones los pequeñitos, tomando en cuenta también las inclemencias del tiempo, las bajas temperaturas, las lluvias, incluso que se ha tenido en el transcurso de todos estos días, en pasadas semanas, y que estas sean las condiciones, carpas improvisadas para que puedan estudiar, para que puedan pasar clases. Bueno, esperemos que esta carta pueda ser respondida por parte de las autoridades, pero sobre todo que ya se tomen cartas en el asunto valga la redundancia y que se pueda realizar lo que es el mantenimiento correspondiente de las infraestructuras en unidades educativas y no estén en estas condiciones. Es un llamado también a las autoridades. Gracias, María. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Bueno, cambiamos completamente al rumbo de la información. Hoy, 12 de abril, se recuerda lo que es el Día del Niño y se estará realizando varias actividades. Y nuestro medio de comunicación no ha querido quedar al margen de aquello, pues estará agasajando y festejando también a los más...